Héctor, te saludo. La primera vez que visité la Ciudad de México en 1964, fui a conocer la XEW y conocí a Héctor en el rizámetro que pasaba a las 9 de la noche. ¿Cómo me partió el alma esta jovencita que lloró al cantar? Me recordó a mi esposa que murió hace 18 meses. Y la joven que está sentada junto a Héctor, ¿es soltera, viuda o divorciada? Las tres cosas. ¿Cómo es aquella novela, Virgen Casada? Mártir, ¿no? Mártir, Virgen Casada. Algo más, aparte de mártir. No, no me acuerdo. Es una novela muy famosa de hace muchos años. ¿Cuál es tu condición? Así como dijiste, autovíuda varias veces. ¡Qué buena recomendación! Se niega a contestar. Para la persona que está interesada en saberlo, le rogamos que venga y lo haga personalmente. Finalmente, para la ley, las viudas, las divorciadas son solteras. ¿Nombre? Sí. Ah, ya me acordé. Virgen Casada, no. Virgen Casada, no. No. ¿Cómo es? Es que cuadra perfectamente la frase. Virgen Casada, no. ¿Cómo es? Ya me había acordado nada más que acá me está distrayendo. La otra llamada telefónica. Estaba atento. ¿Virgen Casada? ¿Virgen Soltera y Mártir? No, 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 no. Virgen Casada. Alguien debe acordarse, pero hicieron una película. Creo que sí. De esa novela. Ahorita. Ever, ¿tú no te acuerdas? No. Qué bueno que no te preguntamos a ti. Pero como tú vienes a interpretar, ¿qué quieres tocar con tu acordeón? Una canción, Tropecé con la misma piedra. Ah, muy bien. Espero que les guste. No, no, ¿por qué? ¿A fuerzas? No, 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 por eso espero. Ah, o no, no, tampoco. Al contrario, que si no les gusta, te critiquen. Claro. Y te corrijan. Por supuesto. Ándale, pues. Monja Casada, Virgen y Mártir. Espérate, espérate, espérate. Monja Casada, Virgen y Mártir. Creo que sí. Así sí. Monja Casada, Virgen. ¿Todo eso eres tú? Ninguno de eso, de hecho. Sí, ya, Ever. Perdón. Númeras, Virgen y Mártir. Númeras, Virgen y Mártir. ¡Gracias! 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 Esto se llama tropecé de nuevo y con la misma piedra y salió de del órgano de Ebert Clavel.